Pues mira, yo normalmente mi obra es muy vital, está basada en la naturaleza, en la figura humana, en el retrato y tal. Lo que pasa es que aquí esta obra que presento es inédita porque son temas que he tratado durante varios años y he recopilado este tema, que es de las incidencias humanas, que tiene que ver con la nota discordante, lo que es lo humano es la naturaleza o la naturaleza humana. Entonces, pues se trata de esos incendios, de especios hundidos, de este cuadro de fondo que es una dársena abandonada, un poco pequeñas catástrofes de la interacción del ser humano en el entorno. Pues aquí hay básicamente dos líneas, lo que es el acrílico sobre papel encolado sobre madera y está el acrílico sobre lienzo o sobre madera también, directamente. El artista pretende eso, como ve, no dejar indiferente, cambiar un poco la vida del espectador, del que contempla la obra, ¿no? Entonces, pues sí, tener en cuenta nuestra naturaleza y la naturaleza que nos rodea, sí.